¿Qué tal, compa? ¿Y todo, güey? Pues ya casi, ya casi que andamos fungiendo labores de técnicos. No sabemos, pero ¿qué andamos? Todavía no tenemos dinero para contratar un staff. Así que escuchen nuestra música porque apenas si podemos hacernos artistas. ¿Qué tal, compa? ¿Qué tal, compa? Que se conecte. ¿Esta noche suena el Garibay o suena el García? El García. El García es el bueno ahora. ¿Qué andamos, raza? Salud para todos. Ya dijo mi compadre, no tenemos todavía dinero para el staff. Nosotros hacemos todo. Apoyen nuestra música y escuchen por ahí en todas las plataformas para que esto crezca y no tengamos esta necesidad de poner polvo. Saludos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Nada más y nada menos